despreciado por esa palabra que dios manda a mi boca porque no le escondo la reparto tal como usted está así como lo oye porque cuando hay un varón que viene y le llama y le pregunta apóstol cómo queda el partido pero no pero su respuesta a hartarse la madre tiene que decirle tiene la medida sigue llenando tocar es la que les dolió para que los parieran yo digo que es pecado para que respeten los hombres de dios saludos balón dice aquí quién me manda esos saludos pedro vaca pedro vaca es un gozo saludarte pedro vaca cuando saludarte yo sé que están conectados son cantidades de gente llama la familia portales no está quiero decirle que no está en en tenecí ahora están en atlanta y georgia andan de viaje bueno andan de viaje siempre la obra el señor llamando esa palabra a como usted crita de manera que lo lleven a la cárcel y hay encarcelados que los maten pero nuestro trabajo en el señor no es en vano familia portales se lo acuerdan de las palabras de pago en primera de corintios 15 58 del trabajo en el señor no es en vano un abrazo para él importar a para rosita de portales andrea portales josué portales abrazo para ustedes con todo amor y cariño mi respeto dios guarde la entrada y salida a donde quiera que ustedes salen estuvimos hablando ahí pero estaba teníamos ahí con otras personas hay apóstol pero que debe llamarle ya le vamos a llamar aquí a la familia portales a pero que ellos le hablaron a usted si quieren comunicarse con usted estaba dándole una información a ellos pero pero tenía otra gente ahí que ajá correcto pero yo le dije que me dieron tiempo pero ahorita caigo aquí y viene el apóstol no puedo dejar de transmitir porque esta palabra no se tiene que no se puede no se puede dejar esta palabra sin transmitirla para el mundo entero porque vamos a dar esta palabra sin transmitirla hay que mandarla veloz como dice el salmo 140 147 15 que le envía su palabra velozmente corre su palabra por la tierra sudo apóstol sudo está fuerte la calor papá no crea usted que está mandarla la calor está fuerte pero al mismo tiempo cuando haciendo ejercicio no pues es que una estructura a los ejercicios y lo que usted mira por la de otros no 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 i no no lo andan buscando los de la ley que pasa va a llevar juego no 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 lo miro que queda a disparo porque no ha almorzado y para la comida dice apóstol mi esposa quiere que no lo vea para que lo venga a hacer comida como apóstol mi esposa quiere que no lo vea para que le vaya a hacer la comida o sea que lo está mandando la comida a ella o sea que el varón se encarga de hacerle la comida a ella está guacaleado sinceramente y es que es pecado que un hombre cocina déjeme que quiero explicarle yo puedo hacerle alimento a mi esposa que esté enferma que esté en una cama no es lo mismo es lo mismo no 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 está malentada la desgraciada no le hago comida que esté viendo novela y sudándose el gallo que se vaya a estar la madre que la parió que yo le voy a hacer comida solo por estar con el gallo abierto y nuestra esposa que se vaya el diablo pues es mi esposa pero se va a durar jamás la voy a acompañar que por estar viendo novela mi madre a hacer comida tiene que hacerle comida solo que esté guacaleado solo que esté hartado es agua de mora o agua jamaica o sea que no 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 bájele comida no le hago comida a mí estando alentada vuelve y lo repito usted enferma se apuró hacerle alimento ah pero si ella se hace la enferma no va a conocer yo cuando es enfermedad y cuando no es enfermedad no se lo echan en la bolsa tan fácil saludo mario montoya giovanni saludo desde san josé california un abrazo también para su hermana el carnal a cordelia vásquez mi respeto para ustedes siempre firme a través de estas transmisiones va un abrazo yo me pregunto al apóstol si los nombres pueden ser borrados del libro de la vida no pues es que se santifica como se borraron jamás son borrados aquellos que verdaderamente viven en la maldad no los tome en cuenta Dios pero aquellos que nos guardamos y los consagramos jamás nos vamos a borrar jamás santidad jehová saludos al varón escogido por el señor la gloria es del eterno amén así es para llevar su palabra al mundo entero apóstol usted toma dinero de un país corrupto de estados unidos pues si me lo manda no agarro los pecados cadena total giovanni saludo al apóstol desde california amén todo lo que está en california un abrazo salúdeme porfa al apóstol me llamo llenaria como se llama llenaria 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 tierra si ese nombre es llenaria de felicidad llenaria de felicidad no yo creo que es pura llenaria llenaria de felicidad la edad que está más bufa la edad que está llena de cocaina creo usted apóstol si hombre así como lo oye la gente de allá de El Salvador en la unión de El Salvador la familia Vieda Ramos Margarita Vieda Ramos un abrazo para su madre para su padre para Nique para Javier para Oscar Álvarez en los estados unidos Oscar sé que no te perdiste otra millón hay un abrazo para ti que lindo que maravilloso que hermoso dice que dice que dice vamos a ver dice salud desde Washington amén es cadena total en Washington en Washington cadena total la gloria de Jehová Giovanni dile a mi apóstol que mucha gente me dice satánico porque lo escucho a él que le dicen satánico a él porque me escuchan y los satánicos son los perros que son enemigos de esta verdad ellos son los diabólicos son basura porque no quieren la verdad de Dios que se atajó a perros sin perras aquí no hay tamarindo en Tocóa Colón es cadena total ahí está Giovanni López Gómez un abrazo para su esposa para sus hijos Giovanni López Gómez en Barrio el Tamarindo aquí en Tocóa Colón siempre está pendiente siempre me dice yo lo veo cuando están las transmisiones y no me saluda bueno aquí están los saludos unos abrazos para toda tu familia Giovanni López Gómez mi respeto ahí en Barrio el Tamarindo aquí en Tocóa Colón saludos al varón de Dios el hombre el padre celestial el hombre que no se acurruca el hombre que no se agacha para soltar el zorro que tiene la pelota en el puesto saludos bendiciones patita lorita patita lorita que el señor reprenda esa lora que el señor reprenda esa lora pero de que lora habla habla la lora ve me mandaron un video de que manera se lo mandaron una lora que habla si correcto yo le pedí a la patita no 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 habla una grande chavacanada no es que para ellos si son buenas basuras para hablar chavacanada pero para hablar de Dios eso cuesta que aprendan a esas desgraciadas oh pero que no les enseña el chavacanada que será apóstol usted les enseña vive Cristo vive Cristo quien vive quien vive a Cristo Cristo mire yo tuve un oriente desgraciado que le enseñaba vive Cristo nunca aprendió esa batura se murió de COVID se murió de COVID no pues eso hace poco ah hace poco porque COVID había hace poco se murió engrimpado se lo llevó el diablo no es horrible no tienen alma no tienen alma así es pero son inteligentes eso si son vivísimos llevar un gusto grande saludarte bendiciones Raúl Aguilar amén a donde está Raúl Aguilar en Estados Unidos amén Raúl Aguilar un gozo de saludarte bigote de alacrán bigote de alacrán venga el video te quiero desgraciado con ese bigote que te has echado aquí que fue el hermano de Manuel Saldaya Rosales un gozo de saludarte en mi video yo tenga misericordia en tu vida así como lo hice pero le dije te quiero desgraciado así porque no es mala palabra desgraciado es una persona que no tiene gracia ah si pero le digo desgraciado pero no sé nada como es la expresión ah una persona sin gracia pues Giovanni bueno dije que el lunes le va a mandar una bendición quien quien Mario Montoya Mario Montoya le decimos Mario se la pronto que la necesito ¿me entiendes? parece la no olviden mandarme las bendiciones hombre para la gasolina del carro para andar siempre acumulando con esa palabra háganme el número de Guasá 88 16 46 74 lo repito por segunda vez 88 16 46 74 es el número de Guasá que es el apóstol Santiago ahí pueden mandar en sus fotos con la clave ahí o nos pueden mandar ese número de teléfono ya saben ustedes ya saben ustedes que es el 88 16 46 74 el apóstol se puede hacer cargo de una congregación si es elegido para pastor si Dios me elige si no no como así si Dios me elige para pastorear si pero no es mi doméstor entonces no aceptaría no, no, no acepto porque Dios no me ha levantado para esto es para pregonar el evangelio en las calles pero Dios lo puede castigar ¿por qué? porque no, ya están repartidos y eso no es para mí ser un pastor no es para mí ya están repartidos los dos usted no enseñaría entonces las cuatro paredes no, yo no puedo dar a lo que Dios no me da no, porque usted no va a ir a lo que está no, porque no es para mí no es para mí eso ya Dios dejó pastores para que gobierne la ley y entonces bueno, yo no tomara lo que es donde para pastorear a mi persona me ha tirado a las calles es pecado entonces para usted predicar en las cuatro paredes es que no es pecado usted agarra todas las cosas castretas no, porque no quiere dice que no es para mí eso pastor es pastor pues ni entonces es donde es para mí estar pastoreando a mí me mandaron a gritar estas palabras de un lado a otro lado el apostolado pues no, el apostolado solo se da en las cuatro paredes a las dos de la noche no, hombre papá usted no me entiende a mí dice yo voy a preguntarle al apostol que yo estoy guacaleado que hago solo durmiendo yo hago lo que ella dice no, no, mentira eso es mentira ese diablo no, 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 es guacaleado no lleva palabras a la gente a hablar así no, 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 es guacaleado ¿cómo se va a poner aquí que hablara ah, pero si ha de las cosas de la mujer no, no, es guacana es desgraciado es guacana para ver que le digo yo no, mentira no está guacaleado pero que pues Ramiro Junior le está conectado ahí está Ramiro Junior aquí le atendemos la llamada a Ramiro Romero Junior aquí estamos firme con esta transmisión desde que tocó a Colón para el mundo entero Ramiro esa es palabra el hombre que no se agacha para soltar el chorro ajá, correcto si Dios lo permite te estaremos abrazando papá en esta ciudad de tocó a Colón saludos, saludos amén, amén, amén bueno, Ramiro Junior Ramiro Junior se conectó ahorita lo llama en vivo apóstol amén en directo amén en directo bueno está también allá Gabriela Pérez allá en Virginia un abrazo Gabriela Pérez mi respeto para usted siempre se goza con la verdad de yo Gabriela Pérez mire que esta mujer no rechaza la palabra siempre se alimenta con el que viene de lo alto en mi boca un abrazo Gabriela Pérez en Virginia Estados Unidos un abrazo puede que puede puede venir a dejar por favor bueno y un entidad que tiene pendiente ya pues casi 300 personas 300 personas ya con el gloria de Dios amén así es bueno salud al chino Baena al chino Baena no hombre Luciano Pineda primero a Luciano Pineda en Dallas Texas un gusto saludarte Luciano Pineda pendiente de esta verdad yo sé que te gozas de eso no tengo dudas te gozas con la verdad de lo alto mi respeto un abrazo Dios te guarde en todo tiempo en todo momento también al chino Baena y a Hortensia que siempre están pendientes de la verdad que viene de lo alto a mi boca un abrazo saludos para ustedes dice Giovanni dile a Santiago que se enojó Cruz Cárcamo porque porque no le quiso agarrar los gatos que le iba a regalar dice que no lo quiere ver ni en pintura a quien a usted que se va a dar a la madre pero para el entonces a menos que le hagan un corrido dijo para el diablo hartase a su madre con sus corridos no me voy a hartar el alma no no nada que veron ah yo no soy borracho de cantinas pero corridos eso suele para los cantineros usted estaba de acuerdo aquel día no no pero no digo yo que a Dios no le agradezco nada no le agradezco no le agradezco no le agradezco no le agradezco no deja que le hagan homenaje no jamás jamás bueno el apóstol no anda con penos en la lengua para decirle pícaro al pícaro la verdad es verdad no hay que ocultarla no hay que ocultarla estaba encerrado estaba encerrado le dejó la marihuana la cocaína norteado ya 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 donde está Julio Gortón está bien gordo ahora bien está bien gordo pero será de lombrices ¿por qué? no como no más que agarre la gente es parásito no pero si se alimentaba bien ahí bueno está por verse ah está por verse usted no cree que Dios hay milagro no claro que sí bueno las personas se han llegado a Cristo y en los dientregados a Cristo ¿cómo así? en los dientregados a Cristo ya usted habló con él no me ha hablado pero le digo yo que nos ha entregado no usted la primera cerraja ah sí bueno tiene que hablar con él para ver qué le dice mire que él hasta orando lo hayamos orando por usted ¿a él? sí bueno entonces yo me voy a hablar de palabra que Dios me perdone si está convertido que Dios me perdone yo no le puedo asegurar que está convertido pero sí lo escuchamos orando por usted bueno al verlo mi persona con mis ojos diré por sus frutos dijo Cristo los íbamos a conocer en Mateo 7.20 al verlo voy a ver qué frutos da usted conoce de primera a primera una persona claro los espíritus como en el primero de Juan capítulo 4 verdó uno hijitos míos dijo Cristo en la boca de Juan que de los espíritus si son de Dios o con del otro saludos al hombre de las pelotas duras amén esa es palabra y nivelada no tengo ni una arriba ni un trabajo tan parejito es todo bruto dice saludos de aquí de Miami Florida Santiago Zúñiga amén hombre que no orina agachado prueba de bala amén probado es mentira me han querido asesinar pero les ha salido el tiro por la culata a los hijos del diablo oiga bien así es dice apóstol que problemas tiene con Clifford ¿con qué? con Clifford no tengo ningún problema con él únicamente es que le anda el Keti del Papa en la cabeza ¿cómo? anda el Keti del Papa oh sí y qué opina que dicen que todos los que predican ahora tienen que usar una bata una bata sí los usarán los marihuaneros los cocadineros los maricones esos usarán esas percadas los sobreros yo los limpiamos el trasero con la basura que les quede claro que la bata tiene unción ¿cuál unción? ¿cuál unción? al diablo con eso apóstol dice saludos desde Washington amén saludos al apóstol debería venir a predicar a México a estos chanchos necesitan la palabra de México pero por la mascarilla basura no me muevo desde Guatemala dice presente con el hombre que dice la verdad amén están unidos los guatemaltecos en su transmisión ahorita y puedo saludarles a los guatemaltecos varones y mujeres yo sé que muchos son enemigos míos por la verdad de Cristo pero no me importa no hay gente que le dé el conocimiento para que realmente esta verdad se la coman y la coman por obra mi alma la va yo a Juan por tío allá en Dallas Texas también a su esposa Marcia a Cruz un abrazo para ustedes allá está también barón allá en Indiana José Vázquez mi respeto José Vázquez se goza mi hermano de mi alma con estos mensajes que corren vivo desde esta ciudad de Tocóa para el mundo entero a mi hermano querido José Vázquez mi respeto también está Víctor Adrián en Los Ángeles de California Víctor un gozo de saludarte también llamo a Jairo a Jairo Reyes no me levantas ¿qué pasa Jairo? que te llamo estás enojado con mi persona pero yo te amo en el nombre del señor Jairo Reyes allá está Carolina del Norte un abrazo Jairo un abrazo siempre te voy a querer te voy a amar en el nombre del señor mi respeto por ti mi respeto en Guatemala también está Oliverio Oliverio ¿cómo? Oliverio Cristales Cristales ¿en qué parte de Guatemala? no, eso sí no se bueno, un abrazo para Oliverio no es contrario de la verdad Oliverio no es contrario siempre está pendiente de esta verdad de Dios y lo motiva adiós Oliverio un abrazo Dios te guarde todo tiempo así como lo es bueno y muchas personas que están ahí pendientes apóstoles pendientes de esta verdad Kenia Navarro allá en desde el Colorado también para su esposo a José Luis Cruz un abrazo Kenia tu compañero mi respeto para ti también el tigre Alex Pérez el tigre Alex Pérez está pendiente de esta verdad ¿en qué parte? en Estados Unidos amén pero vaya vaya un abrazo amén y pregúntale al apóstol que a dónde recomiendan que vaya a sabes que ha sido bomba ahorita ajá cuéntenme no tengo esa noticia el jugador delantero del Barcelona Lionel Messi el maricón ya no ya no o sea ha sido bombazo ¿y eso? porque ya no va a seguir el Barcelona lo están lo están anunciando el troco lo juro ya dijo ya dijo que no quería jugar ahí ya no lo están poniendo como el chancho con la trompa para abajo como mira usted y mucha gente llorando porque ya no va a seguir va se lo llevó el diablo ¿cómo mira el diablo? no van para el infierno llorando por un hombre están endemoniados los seguidores están endemoniados Messi va para el infierno y lleva un montón de desgraciados al infierno tan divino así como lo oyes mucho bueno hasta dueños de televisores de radio en medio llorando en vivo ya se comieron las que votaron ya se comieron las que votaron así es dice Giovanni preguntarle al apóstol si los nombres pueden ah bueno esto ya no hola saluda al apóstol desde Venezuela Maracaibo Maracaibo una pregunta es pecado llevar flores a un muerto ¿cómo? si es pecado llevar flores a un muerto bueno hay palabras que mire yo no tengo respuesta para dar esta esta explicación la dejo allí ¿me entiendes? si yo no tengo respuesta ¿me tiene claro? ¿cómo no va a tener respuesta? bueno no yo me quedo así ¿ah? si me quedo así un desgraciado cuando muera ¿para qué le van a llevar flores? es que lo van a revivir con flores y al que se murió sin Cristo va para el infierno ahí no hay flores no hay nada porque bueno yo bueno yo he abordado varios ah digan varios evangélicos bueno dice que son evangélicos si, si, si yo a veces cuando vengo y les pregunto ¿por qué era que se quedan callados? ¿ellos? ¿sí? porque verdaderamente no tienen palabras no saben nada no saben nada están vacíos están huecos no tienen palabras de lo alto mire, ahorita se quedó callado usted no, no pero cuando Dios me manda que haga una explicación hago es cuando no quiere que muera mi boca no la muevo así le dijo usted ¿quién? sí, el mismo maestro es mudecilla papá ¿por qué darse cajiendo no voy a llevar fuego? no, no, no voy a llevar fuego cuando no en pecado no, porque lo que uno siente es que está ocultando algo no, no oculto nada lo pongo a la luz que es veraz es veraz lo pongo a la luz oiga oiga esto sí es descontrol total ajá, ¿qué pasó? dice que tiene tres mujeres viviendo en la misma casa pues no, que llene la medida pues así se peca pues ¿qué opina? ah, que llene que usted busque otras tres más no, y no la va a poder mantener no importa pero está llenando la medida para que le metan fuego ah, pero ¿y cómo la va a mantener? ay, la mujer ahora no necesita comida por arriba con tal que tengan comida por bajo son felices esta basura ¿cómo? a ella no le gusta masticar por arriba le gusta masticar por abajo pregúntale por qué nunca quiere defender la doctrina con Clifford ¿cómo? ¿por qué no quiere porque nunca quiere defender la doctrina con Clifford? le voy a hablar la verdad Clifford no es cristiano hombre hasta lejos de Cristo como voy a allá a seguir a Clifford si no ha conocido a Cristo a ella hace falta conocerlo para que esta verdad entre en el corazón de él bueno, dice salud al apóstol apóstol dice salud desde Washington amén amén al hombre que no orina sentado dice este es la verdad de Dios pues así me ha hecho con autoridad y poder para hablar de la verdad de esta bestia así como lo oye apóstol allá en Barcelona España no, perdón en Valencia España Isidoro Cruz Vardal está pendiente de esta verdad en Valencia España me voy a saludar de que está pendiente de esta verdad mi respeto para usted y que Dios va a retentrar en su casa dice apóstol le pedí a mi mujer que atendiera a mi compadre que llegó a visitarme a mi casa y me terminó pagando mal ¿qué me aconseja? yo que le voy a aconsejar si la desgraciada le pasa la celta malito que todo lo quiere estar con la carita adentro el compadre es prostitute es prostitute que viene de la venida y que se re compadre eso es diabólico satánico a veces son muñas de la iglesia prostituta romana católica a veces de compadrar de amarinar todo eso es extierro el del diablo así como lo oye pero también es que uno en el tiempo que estamos no puede andar confiando en cualquiera no, es que la misma palabra dice Jeremia 175 maldito el varón que confía en otro varón hombre hombre le voy a confiar a mi esposa a otro varón yo me voy de la casa tal vez a trabajar y quedo otro cojudo que no salte ni parte de ella clarita está que me la va a poner a buscar las estrellas como clarita está que me la va a poner a buscar las estrellas no es pecado que la mujer busque las estrellas ay ay como ya la dejó Cristo para eso entonces no es pecado como que la mujer cuando está haciendo el sexo no no pues si pero apóstol pero que pero buscando las estrellas con con el marido con la amante con el otro debe ser pecado debe ser pecado que esté buscando las estrellas con otro es que está buscando con otro las estrellas con eso está pagándole mal las ponemos a buscar las estrellas aquí llegó ¿cómo es que llame este varón? Julio Portio Julio Portio montaje llegó aquí llegó el amor de cómo se llama la muchacha que es la muñeca la muñequera la muñequera Julio Portio ha estado Julio estaba en un centro de rehabilitación pero te miro bien hermoso sí claro ¿ya han estado comidas a tiempo? me cure gracias a Dios ojalá que no vayas a seguir el servicio cocaína, marihuana o cerveza ya no hermano ahora soy como el nuevo le contaba yo al apóstol que te pasaba orando por él ah sí claro tiene que estar convertido ah claro sí no yo lo veo que en el calzonetado no es que no me permitían usar pantalón no es que es el diablo que le habló pues no ahí en el centro no camiste esa calzoneta y sea luz en medio de estas bestias claro díganse eh hermano dice que es que díganme no me dijeron a dónde voy a trabajar a dónde está ah yo hay que hablar con Bacana ah espérame está bien voy a hablar así vamos a hablar con Bacana bueno apóstol eh sabemos que hay un sinnúmero de personas comentando apóstol la paga de recibir mi residencia permanente quiero ir a Honduras para que usted me case con mi casa apóstol bueno que él quiere que lo case que se venga no es pecado pues ya lejos Dios pues la palabra oiga bien ya acabo de recibir la red residencia permanente amén y quiere venir a Honduras solo para que usted lo case está bueno si Dios lo ha permitido de esa manera que mi persona lo haga con mucho gusto saludos al varón suicidio vamos saludos al varón suicidio que es eso ah a quien hay suicidio a usted que le abarca la madre que lo parió de perros no que no hay asesinos ajá dice pregúntale al apóstol si puede orar para que Messi se vaya a un buen equipo el que me hace la pregunta que se va a harta la madre que lo parió juntamente con Messi y que se harta en el estriar porque votan los dos así como lo oye dice Carlos pastor que número calza para mandarle a mandar un par de zapatos que número cansa bueno 41 si me van a mandar un par de chinelas para mandarle un par de botas vaqueras porque se vaya al diablo que yo no soy hijo de llave no soy marihuanero como ay no hay marihuanero eso es para los marihuaneros que me dan a exportar no acepta no no acepta dice yo vine a preguntarle al apóstol que la mujer de mi amigo lo engaña la mujer con otro un otro hombre yo la vi salir del motel que hago apóstol le digo o como apóstol que la mujer de un amigo y es amigo de él la miró la miró y se va a dar cuenta pues es que el pecado no te encanta dijo Cristo el pecado lleve pues es que te hace cuenta tarde o temprano pues a mí que me está preguntando tonteras de idioma si él quiere decir que lo diga y le bote en la cabeza con la lengua de él ahí se la van a apiar pues si pues no pero pero ese es un encubrimiento pues de que de que él o sea que quiere decir lo que no quiere bueno pues es que le da bien pero que con usted en ese caso a mí no le importa si ya la mujer es prostituta se va a dar cuenta el marido que es prostituta pues así le prestan alén pero lo van a matar pero si no está perseverando le van a dar vuelta y se va a perder entonces que concede este tipo porque yo pienso que hay muchos casos así que en eso está lleno el mundo que la mujer le paga mal al hombre y el hombre le paga mal a la mujer en eso la puercada está lleno este mundo bueno a ver qué pasa apóstol a ver qué pasa dice quiero que él me case y cantar la alabanza de mi doctor eso sería bueno sería una victoria hermano ese casamiento esa fecha ese día esa hora para cantar esa alabanza en un casamiento mi doctor eso es lindo apóstol una pregunta dice quién es la mamá o el papá de Dios hebreos 7.3 sin padre y sin madre sin sinología así lo dice hebreos 7.3 que Dios no tiene padre ni madre así lo dice la escritura si lo hablo cuál es la edad de Dios dice no, no, no yo no preguntas que uno puede hacer no las puedo hacer le quede claro está desgraciado un gran marihuanero hijo el diablo que esta pregunta ¿qué pregunta es esa apóstol? es que es marihuanero tengo a mi lado ese perro ¿cómo que tiene a un lado? tengo a mi lado está con marihuana pues con a mi lado que está tratando de marihuana pero ¿quién es? el que está haciendo las preguntas hombre yo sé que estoy aquí no hombre usted no me entiende cuidado cuidado ¿qué es el que está a mi lado? no, el que está en guamilado está en guamilado ¿cómo? en guamilado la locción ¿la locción habla? ¿de quién? no, tranquilo papá sigamos cortemos ya nos vamos ya es endemoniado no, endemoniado está el diablo los hombres de Dios tenemos poder y autoridad del Espíritu Santo bueno, entonces dice apóstol saluda a mi hijo que lo está viendo desde El Salvador se llama Ángel Romero amén un abrazo para Ángel Romero en El Salvador apóstol dice mensaje final no, yo le digo esta fecha ¿me entiende? para librarle la sangre de ellos a tantos como varones tanto como mujeres que si no se quieren apartar del error de la maldad del pecado que no se quieren apartar de la suciedad pues que llene la medida que sigan pecando y pecando y pecando hasta que mueran para que Dios los vuelve al infierno mensaje final